El partido empieza ya. ¿Estamos listos? Abuela, ¿puedo jugar? Era tan chiquitito, tan mentirito. Fuera de la cancha no dabas. Pocas veces vio un jugador correr tan rápido con la pelota tan cerca del pie. Pocas veces. A los pequeños, si usa bien el cuerpo, cada grano no puede defenderse. Estos análisis confirman la falta de hormona de crecimiento. Yo voy a poder seguir jugando al fútbol. Hay dos clubes que no le pudieron hacer ese tratamiento a Leo, ¿no? ¿O será porque no lo veían como crack? Si Leo se hubiese quedado en Argentina, no sé si hubiese llegado a lo que llegó. No. Él tenía el objetivo, que era jugar en el Barcelona. O sea, Messi donde vaya va a ser el mejor. Al final es el cambio lo que te hace estar alerta, ver las cosas distintas. La posibilidad del crecimiento está muy ligada al lugar, al entrenador, a los jugadores. Como lo dejemos pasar, nos vamos a arrepentir el resto de nuestra vida. Él necesitaba que le dieran confianza, pero es que él se la ganaba. Nos decía, sobre todo, no le entréis fuerte, que es muy pequeño, que es muy frágil. No, no, tranquilo, no, pero porque no lo podíamos escoger. Estaba un poco nervioso, pero tenía ganas de salir a jugar un ratito. Cuando Messi entra en contacto con la pelota, no duda nunca. Y vos estás viendo a Maradona y lo estás viendo a Lionel. Vos decís, son iguales. Para él es un orgullo que lo comparen con Maradona. ¿Cuál es tu sueño? El jugar en la selección argentina. La falta de respeto que lo comparen con Maradona. Se lo criticó mucho. Le jugó en contra de no haber jugado en un club argentino. Que él pensó en abandonar la selección. Son esas personas que de repente vos pensás que no está, pero está. Más ofensivo. Sí, ese cambio. Y cambia la selección. ¡Ha ganado la Argentina! Leo es genio y sacrificio. El talento está ahí. Un diamante de los mejores. Qué lindo sería ser cinco segundos. Estamos ante un grande, sin duda. Leo, al final solo hay uno. Gracias a Dios que Messi existe.